También nos podemos preocupar y debemos preocuparnos, pero también nos debemos tranquilizar porque hay que confiar en los tres fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo que son los servicios de formación, el Centro Nacional de Inteligencia, que bueno, que están actuando perfectamente, así me dicen que en el mes y medio han detenido a dos grupos presuntamente yihadistas, quiero decir entonces que están funcionando perfectamente. Luego ya veremos la justicia donde pone a cada cual. Gracias.